Es médico forense, pero Aitor se presentó como voluntario cuando pidieron profesionales sanitarios. Me llaman porque los propios médicos de las residencias habían ido dando positivo, habían tenido que cogerse la baja, entonces hacía falta, no tenían médicos. Así empieza su lucha en dos residencias de mayores. Y decimos lucha porque él dice haber estado en la guerra. Ha habido horarios interminables, ha habido mucho estrés, ha habido muchos problemas para dormir, mucha necesidad de psicofármacos. Está acostumbrado a la muerte, pero no a ver a los pacientes morir en soledad. Golpea, no poder hacer todo lo que quieres. Impotencia que a día de hoy todavía está presente en su cabeza. Ha sufrido, pero sobre todo por cómo ha visto a sus compañeros. Por ansiedad, por depresión, por angustia. No somos conscientes de lo que habéis vivido en la sociedad, ¿verdad? Reclama que los médicos de las residencias formen parte de la sanidad pública y recuerda que los centros de mayores no son hospitales. Que si hay 50% mínimo de los muertos en las residencias de ancianos no se hayan hecho ni un 1% de las pruebas allí. No puede ser. No puede ser que si más del 50% de los muertos han sido en las residencias de ancianos no se hayan hecho más o menos del 1% de los tratamientos allí. Es lo que se ha vivido al otro lado de estos muros. Un testimonio cargado de lágrimas y dolor.